La mentira que compré Me dijeron que tendrían solución Los problemas, injusticias y miserias De la guerra y de la infame corrupción Un primero, un segundo y un tercero Tantos mundos divididos, sin razón Un primero, un segundo y un tercero Tantos mundos y uno solo hizo Dios Y a veces investigamos, analizamos la vida Y parece que nunca entendemos nada Y por ahí cuando entendemos Es un poquito tarde El entendido Siempre quise saber Para qué vine Siempre quise subir No lo logré Siempre quise entenderte y entenderme Siempre quise saber cada porqué Si entiendo o no Ya no me importa Ni me importa saber si lo sabré Más quisiera que sepas que saber no me quita el sueño Ni el poder Ni el poder A esta altura Saberlo da lo mismo No se muere por saber mi corazón Ni se cortan por el medio tantos cables Que me unen a vos Quisiera el enemigo que me caiga Que perezca Sin el poder Sin el favor de Dios Solo sé que la lucha se termina Cada noche Cuando muere el sol Solo sé que la lucha se renueva Cada día Cuando nace el sol Un poeta Maldita sociedad Dijo un poeta Bendita sociedad Un consumista Empañados cristales No dejaron De enseguecer tu vista enseguecida Los cristales No alumbran Ni reflejan A menos que la luz Esté encendida Cuando tapen tu boca los tiranos O se coman tu carne Los amados Para el oído alerta y valerosa Revivirán sus plumas Los poetas Si no tuviera manos Si no tuviera manos o pies O corazón Si al final del camino Me esperara el cajón Si no hubiera una lucha Si no hubiera un dolor Si no hubiera una vida Y un mañana mejor Si no tuviera hijos Si no tuviera Dios O millones de hermanos A quienes dar amor Si me hubiera callado Lo que he gritado yo Si por cada pecado No he pedido perdón Si no hubiera vivido Lo que he vivido yo Mil veces He caído Levantado Mil dos Si un poquito de Pablo Neruda Fuera yo Como no haber escrito Otra nueva canción Si un poquito de Pablo Neruda Fuera yo Seguro habría escrito Otra nueva canción ¿Eh? ¿Eh? ¿ ¿Eh? 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 ¿Eh?